Muy bien, ahora vamos con San Lorenzo que... Lo veo a Hamilton que tiene el Jorcito, Jorcito va, Jor, ya es su nombre, Bufarino. Viore dijo Bufa. Para los niños dijo, chiquititos. Para los chiquititos, un crack Bufa. Quiero hacer referencia a lo que dijo Echeñique respecto de Mariano Hamilton. ¿Referencia a qué? No, dijo que le gustaba mucho cómo veías el fútbol, lo que él no tiene que hacer es verte jugar al fútbol, porque es lo que él pidió. No tiene que hablar de jugar ahora. Hace 20 años hubiera sido muy bueno que me vieran jugar. ¿Cuál era tu puesto? A dos y de cinco. A dos y de cinco. Hace 20 años jugó y jugó y jugó y jugó. Hoy me dedico al arco. Qué feo, cuando te marcas... Tengo 54 años, ¿qué querés? O estás excedido en peso o estás grande. No, está bien. No tenés con los excedidos de peso. O sos mujer, a mí me mandaron al arco todo. Cuando se lesiona alguno, salgo un poquitito en medio. Y ahora que hablamos de San Lorenzo, antes de que termine o cuando termine esta temporada de Fútbol Permitido, nos vamos a poner la remera térmica de Sebastián Blanco. Para ver cómo nos queda, a ver si nos queda igual. ¿Te queda? La detalle mío, sí. La de Blanco no me entra ni en el brazo. Está bien, yo participo, sí. No, vos no. Vemos, no, dejáme participar, no me discrimines. No, no, bueno. Qué feo. Se pone solo la chum... Vamos al nuevo gasómetro para ver lo que pasaba con el otro puntero del campeonato, además de Boca Juniors, el equipo del Patanbausen. Y la lucha no la negociamos, muchachos. Hay que defender, hay que defender lo conseguido. Por algo estamos ahí arriba. Hoy lo tenemos que demostrar, carajo. Todo el partido va en tres puntos. No pensemos en otra cosa que ganar hoy y romperlo loco todo el culo. A los dos minutos, enseguida nomás, Fontanini y Torrico chocan. La pelota le queda a Gabriel Ábalos. Caruso llega a frenar el balón y después Dujau trata de empujarla y otra vez Caruso consigue desviar. Hubo empujón, para mi gusto, a Fontanini, lo que provocó el choque. Y una muy mala definición de Ábalos, que la verdad podría haberse metido con pelota y todo dentro del arco. A los seis minutos, un centro de Tito Villalba. ¿Crees que tendría que haber cobrado algo ahí? Infracción, infracción, empujón a Fontanini. Y Matos cabecea por encima del travesado. ¡Aquí está con la cobertura! ¡Se vive! ¡Vamos a la segunda! ¡Aquí está la segunda! ¡Abre! Che, Rambert pactó con Satán, ¿no? Está cada vez más joven el pibe este. ¿Cómo es la historia? Quiero decir que fue un partidazo el que jugaron San Lorenzo y Cruzeiro del Norte. Los dos fueron a buscar, Cruzeiro del Norte con una dignidad salió a pelear el partido. Aquí Cauterucho, se le va a penas ancha. O sea, es córner la pelota había rebotado en un depresor. Y esto deja muy marcado que nunca hay que subestimar al rival, ¿no? Porque si uno mira la tabla de posiciones, entendía que podía ser un partido... Acá viene el gol. Más fácil de resolver. Bufarini remata, la pelota rebota en el travesaño, pica en la línea y llega de atrás Mauro Matos para empujar. El 1 a 0 de San Lorenzo. Seguramente vamos a ver que la pelota no ingresa en el arco. Igual me parece, no estoy seguro, pero por lo que escuché, el árbitro le habría dado el gol a Bufarini. Que lo festejó como... Así fue en el partido. Sí, sí. Ahora, bueno... A ver, a ver. Vamos a verlo nosotros. La pelota pica en la línea. La pelota tiene que entrar íntegra, compañero Nacho. Íntegra tiene que entrar. Si no hubiese aparecido después Matos... Igual lo cobraba el árbitro, me parece. Estaríamos discutiéndolo... Para mí está todo adentro, ¿eh? Esta pelota es increíble. Un cabezazo de Olmedo pareció gol. Insólito. Una jugada preparada. Buscaron al primer palo de Olmedo. Y ya sobre el final se jugaba un minuto veinte de descuento. Y Duhaut desde afuera remata y vence a Torrico, que tuvo una respuesta deficiente. Se lo pierde enseguidita en el arranque del segundo tiempo, se lo pierde Crucero. Pero a mí me parece que en el gol de Crucero del Norte, San Lorenzo lo dejó venir mucho. Sí, básicamente Bufarini que lo larga. Y después trata de Cauteruccio interceptar la pelota y no puede. Ahí están bailando un tango. Y acá... San Lorenzo iba, buscaba por todos lados, trataba de entrar. Y acá le queda también, le queda a Blandi que había reemplazado a Matos. Y después el rebote le cae otra vez y nuevamente Ramírez consigue detener. Parecía que no era el día de San Lorenzo. Los hinchas de San Lorenzo veían un futuro incierto. Ahí estaba por entrar Role. Exactamente, ingresó Role. Esta es tremenda. Una pelota que pierde Barrientos en la mitad de la cancha y le queda a Colcera. Miren lo que hace. Gran resolución. Lamentablemente se le fue un poco ancha, lamentablemente, para Crucero. Fontanini de cabeza, se va apenas ancha. Y a los 43 llega el cabezazo de Caruso para el desahogo de todo el estadio de San Lorenzo. Y el 2 a 1 que lo deposita en la punta del campeonato junto a Boca. Son esos partidos que se complican. Que uno a priori cree una cosa o dan el partido por ganado. Nosotros tenemos bien el claro que no es así. Hiciste un gol y sacaste otro en la línea. Sí, sí, sí. Hoy tuve suerte. Gracias a Dios. Tuve suerte y, bueno, nada. Lo más importante es que gane el equipo y que sigamos ahí arriba peleando todos juntos. Hicimos un gran partido, fuimos inteligentes, creamos situaciones. Es un gran equipo que tienen, con grandes jugadores. La verdad que nosotros nos vinimos, nos plantamos igual a igual. Y perder así nos da mucha bronca. Jugando así en esta cancha contra un gran equipo, la verdad que es muy digno. Se nos complicó, como se nos complicaron varios partidos acá. Caso San Juan o Caso Aldo Sivi. Allá en el cancha de ellos. Pero lo importante es que se ganó y no podemos perder puntos y menos de local. ¿Le podemos prometer algo a Bufarín y a la gente para soltar en fútbol permitido? Sí, ahí le doy el york. ¿York? Sí, porque el remero me van a matar. Porque vinieron como seis de mi pueblo, así que le doy el pantalón, no hay problema. Afuera de esta cancha, todos decían, San Lorenzo gana 4 a 0, 3, 4 a 0, 5 a 0. Entonces yo les decía, es el primer error que podemos cometer si pensamos eso. Mirá, justamente yo quería hablar de esta frase. No sabíamos que le íbamos a poner. Dios, ¿cuántas veces ha ganado San Lorenzo en este torneo 4 o 5 a 0? Nunca. Bueno, sí lo que podemos... 3 a 0 Arsenal, creo. Bueno, pero sí lo que podemos pretender, pretender, suponer, que San Lorenzo lo va a ganar en forma implacable, por así decirlo. Una forma de decir, firme, una forma clara. Era el puntero contra el vigésimo octavo equipo de la tabla de posiciones. Era pensable que San Lorenzo podía golear. No sé si 3, 4, 5, 6 o 18. No sufrir al menos, no sufrir. Pero dejá el goleo, si no decir, bueno, mirá, no sufro. No, hoy sufrió. 4 a 0 a la luz. Claro, pero Ali, lo que digo es, tal vez... Fecha 7. ¿Qué fecha? Perdón, Diego. Fecha 7, 4 a 0 a la luz, 3 a 1 a Huracán, digo que hizo 3 goles. Por eso, pero digo, esa cuestión de que el estadio podía pensar que ganaba 5 a 0. Tal vez el estadio podía pensar que San Lorenzo lo iba a llevar a rienda corte, que lo iba a ganar. Ya insisto, uso la misma vara que convoca Arsenal. La vida que tuvo Crucero del Norte en el partido, ¿se la da San Lorenzo o se la gana Crucero del Norte? A mí me parece la frase del Patón Bauza, se refiere a una subestimación posible ante el rival. No está hablando de la cantidad de goles. Dice, nosotros no podemos caer en lo que rodea al partido, de creer que el partido está ganado de antemano. Eso es a lo que él apunta. Sí, eso ya lo sabemos. Ahora, me parece que Crucero del Norte, no es que San Lorenzo lo dejó con vida, hizo un gran partido. Hizo un gran partido, eso iba a decir. A diferencia de Arsenal, que hizo un pésimo partido. Crucero del Norte hizo un gran partido, jugó muy bien. De acuerdo. Sí, la gran diferencia estaría en que, digamos, Boca debió resolver el asunto en el primer tiempo. Bueno, lo resolvió y los jueces de línea le dijeron. Lo lograron. En tanto, San Lorenzo debió esperar hasta el último instante para resolver el partido. Y además, Crucero tuvo, contó con chances. Y chances de elaboración, también de picardía. Mariano decía, hubo una falta contra Fontanini en la primera parte. Puede ser. Pero, digamos, son esas faltas que tienen más que ver con el oficio del delantero. Que se saca de encima con un, digamos... Bueno, fue infracción igual, digamos. Con un golpe... Por lo que quiera, pero... A dos adversarios. Yo vi el resumen porque estaba... A la misma hora vi otro partidazo. El de argentinos con gimnasia. El de gimnasia con argentinos. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Pero digo, por lo que se vio, por las imágenes que rescataron los compañeros, da la sensación de que Crucero le hizo un muy buen partido al castellano. Sí, le hizo un muy buen partido. Y San Lorenzo no jugó un gran partido. San Lorenzo estuvo impreciso en la mitad de la cancha, tuvo muchos desajustes. Kalinke, que normalmente es un jugador que trabaja muy bien la pelota en la mitad de la cancha y que pasa con mucha corrección. Hoy no estuvo en un buen día. Los cambios tampoco le resolvieron demasiado porque Barrientos sigue con este déficit de fútbol que uno no se explica qué es lo que le pasa. Más allá de todo, San Lorenzo consiguió el objetivo que era sumar tres puntos. Y más allá de no jugar tan bien como habitualmente lo puede llegar a ser, jugó lo razonable para ganar. Igual fue interesante el planteo de Bausa. En un momento se quedó con dos mediocampistas centrales acostumbrados a jugar con Mercier y Gortigosa. Y jugaron Gortigosa y Barrientos, casi sin un volante de marca específico. Lo fue a buscar, pero con fútbol lo fue a buscar. Con jugadores de buen pie. Y yo decía más allá de eso que me quedé con los resultados, que le ganó también 3 a 0 a Sarmiento, le hizo 3 a Arsenal, le hizo 4 a Lanús, 3 a Huracán. Tuvo partidos de alto rendimiento. Pudo resolver este partido y sigue arriba y sigue peleando. Y a fin de cuentas, lo que va a importar cuando termina el campeonato es que partidos como estos, que se le habían complicado, los termina ganando. Los tenía que sacar, obvio. Los tenía que sacar y los sacó de cualquier forma y suma otros tres puntos, nueve sin perder, lleva San Lorenzo. Desde la fecha a diez que no... Y tiene esta actitud ganadora, esta actitud de, no sé si de campeón, pero son esos equipos que, que a la larga te marcan esta diferencia con el resto. No nos olvidemos que el partido que perdió San Lorenzo como local fue con San Martín de San Juan, un partido que mereció ganar. 18 a 1. Esos resultados... 18 a 1. Un partido insólito. ¿Se entiende mejor por contraste y por contexto por qué yo digo que Boca está en observación? Digamos, River no lo está, San Lorenzo no lo está, la Cade no lo está, no lo está. La Cade, la Cade, la Cade. No está en observación por coyuntura, Elio. Bueno, hace tres años. Está por coyuntura.